Bienvenidos a Cali, Colombia, capital mundial de la salsa. Somos tribu enamorados. Somos mujeres luchadoras, llenas de mucha alegría y esperanza, dedicadas en cuerpo y alma. Somos auténticas. Habitamos nuestro cuerpo desde una perspectiva enriquecida e intercultural. Cada una es responsable de reconectar con sus propias raíces, empoderándonos con solidaridad. Así aflora nuestra identidad. Hoy rendimos tributo a la mujer afro, uniéndonos a su resistencia cultural y en honor a ella nos vestimos de colores. Y usamos turbantes, representando una corona que nos une como hermanas y compañeras de lucha. Para nosotras es una forma de pertenencia, de liderazgo, de orgullo y de identidad. Los invitamos a ver nuestra participación en Imasivo 2019. ¡Imasivo 2019! Imasivo 2019 Crezca que me estás haciendo daño, amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amarrame Cúrame y transforma de tu luz poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repítame mi nombre Amarrame y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame y transforma de tu luz poco a poco Cúrame y transforma de tu luz poco a poco Amarrame Música Dúrame y enférmame en el ronco con tu amor Dúrame y transformame en el ronco con tu amor Amárame Amárame Amárame